Comienzan las primeras escarcelaciones tras la admonación de la doctrina parón. Roberto Plaza. Son ellos. ¡Asesinos! ¡Rencaros! 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 No tengo nada que decir. En el día de hoy, tu opinión y la mía son de menos. Y si tú, contaras lo que te pasa. ¿Estás enamorada? ¿Cómo? ¡Isabel! ¿Quién es el tipo? Es carcelado por lo de Paró. Llegó hasta encima. Podría ser sus últimas palabras. ¿Cuántos personas salen de la cárcel y tienen revocimiento? Te murió lanzado vacío, exactamente igual que el chaval que hemos dado. Joder, tenemos un justi. Mi madre se llama Isabel. Seguro que ni te acuerdas. Qué coincidencia. ¡Isabel! ¡Isabel! Tengo llenos en la cárcel. Entiendas. ¿Crees que mereces salir? ¡No! ¿Sabes lo que pasa? Que detecto muy bien cuando alguien se aprovecha de las debilidades de otro. ¡Sorra! 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 Gracias.